¡Vamos arriba, Millosuelas! ¡Muy bien, muchas gracias! Bueno, la verdad es que no esperábamos tanta gente y tenemos que agradecer un montón que hayáis venido. Nosotros somos, como muy bien dice el título, somos Noche Eterna y ha sido un placer estar con todos vosotros hoy. Bueno, ya nos vamos. Bueno, acabamos de llegar, pero bueno, ya estamos un poquillo con el reventaje, que ayer nos pegamos una fiesta por Madrid. Ya la teníamos que haber hecho, pero lo hicimos. Bueno, para todos vosotros, moriré por ti. ¡Gracias! 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 Yo solo podía volver, aunque los almas no crecerán Por mis ojos mil batallas me va a dar Un camino en puerto menos plural La sangre de aquellos que a mí se amaron Por mis ojos mil batallas me va a dar Un camino en puerto menos plural Yo me moriré por ti Déjame seguir Un camino en puerto menos plural Un camino en puerto menos plural Que luchaba por la mierda Y ahora sí que tú no pierdas Me engañaron por tu poder Por mis ojos mil batallas me va a dar Un camino en puerto menos plural La sangre de aquellos que a mí se amaron Por mis ojos mil batallas me va a dar Por mis ojos mil batallas me va a dar Un camino en puerto menos plural 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 Para Self-Gift ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!